Congelación y descongelación de células Vídeo 5 de las prácticas de cultivos celulares Para realizar la congelación de la línea AA8 podemos partir de un frasco de células pequeño que esté casi confluente A partir de él prepararemos una suspensión de células a alta densidad en un medio de congelación La suspensión de células será entonces congelada a temperaturas adecuadas El medio de congelación debe llevar algún agente crioprotector que impida la formación de cristales durante la congelación celular Uno de los agentes crioprotectores más usados es el dimetilsulfóxido, DMSO El medio de congelación para AA8 consiste en medio de cultivo completo con un 10% de dimetilsulfóxido Preparación del medio de congelación El medio que usemos debe estar completo y por tanto llevar suero fetal bovino ya que la presencia de éste es muy importante para que la viabilidad celular se mantenga adecuada Para preparar el medio de congelación mezclaremos 9 ml de medio completo con 1 ml de DMSO Se realizará entonces la trixinización de las células con 3 ml de trixina y 6 ml de medio para neutralizar La imagen muestra el procedimiento que ya conocemos paso por paso Transferimos la suspensión celular a un tubo de centrífuga El cual se centrifugará a 900 revoluciones por minuto durante 6 minutos Después de la centrifugación podremos observar el precipitado de células en el fondo del tubo Los viales en los que se realiza la congelación se llaman criotubos El tubo con las células centrifugadas lo abrimos en esterilidad tiramos el sobrenadante y resustendemos el precipitado de manera que las células queden en suspensión Puesto que un frasco pequeño contiene entre 2 y 5 millones de células podemos añadir entre 0,5 y 1 ml de medio de congelación para obtener una densidad celular alta de más de un millón de células por mililitro Una vez resuspendidas las células en medio de congelación Transferimos la suspensión al criotubo Cerramos el vial y lo colocamos en un contenedor de viales de congelación con 2-propanol Este tipo de contenedor tiene una bandeja exterior rellena con este compuesto 2-propanol que permite una congelación homogénea de las células El contenedor con el vial de células se introducirá inmediatamente en el congelador de menos 80 grados centígrados Si vamos a realizar una congelación a corto plazo es decir si las células congeladas se van a descongelar antes de un año podemos mantener el vial a esta temperatura En caso de realizar una congelación a largo plazo es conveniente dejar el vial a menos 80 grados centígrados durante unas 3 horas y a continuación pasar el vial a un contenedor con nitrógeno líquido donde la temperatura es de menos 196 grados centígrados De esta forma la tasa media de congelación es de aproximadamente un grado centígrado por minuto y conseguiremos que la viabilidad tras la descongelación sea adecuada La descongelación de las células la haremos de la siguiente forma Sacamos el vial de células del congelador y lo descongelamos en un baño a 37 grados centígrados con cuidado de no introducir el cuello del vial en el agua para evitar contaminaciones En la cabina de flujo procederemos a sembrar las células descongeladas Para ello pondremos 5 mililitros de medio completo en una placa nueva a la que posteriormente transferiremos la suspensión de células desde el criotubo mezclándolas cuidadosamente con el medio nuevo La placa se dejará durante unas dos horas en el incubador para que las células se adhieran al sustrato Tras comprobar que las células están adheridas después de dos horas cambiaremos el medio para eliminar los restos de DMSO ya que este puede ser tóxico para el cultivo